Y los registros que veremos a continuación son verdaderamente impactantes. Comerciantes que defendieron sus locales y sus vidas con desesperación, enfrentando a los delincuentes que además sacaron la peor parte. Se defendieron con todo, peleaban por su local y sobre todo por sus vidas. Él los enfrentó con un bate, ella defendió a su marido con una silla. Que en un momento así uno no piensa, uno actúa nomás. Y yo tenía que defender a mi pareja y defender lo mío. Así pelearon con los delincuentes y aunque el riesgo era altísimo, lograron repelerlos. A defender el local, a defenderla a ella, porque igual tuve miedo de lo que podía pasar más adelante, o que sacaran un cuchillo o algo, saltar en el mesón. Todo comenzó cerca de las 3 de la madrugada en este local de comida rápida en el centro de Arauco. El primer sujeto ingresó buscando intimidarlos, se mostró muy agresivo, golpeó varias veces la mesa con un objeto que parece metálico. Mientras amenazaba a sus víctimas, llegó uno de sus cómplices. Pero segundos después, la dueña del local le pasó el bate a su esposo y se desató una batalla campal, en la que los delincuentes se llevaron la peor parte. Traté de calmarlo, en el video se ve que el tipo habla con alguien detrás del mesón. Y bueno, yo traté de hacer lo posible hasta que ya no dio más abasto. Pero ya eran dos contra uno y al ver a su esposo acorralado, ella no dudó en defenderlo. Más cuando un tercer sujeto que no alcanzó a entrar, intentó atacarlo con un cuchillo. No lo pensé, actué nomás. Actué y lo primero que pillé fue una silla y gracias a eso no se metió el otro de nuevo para adentro y el otro que estaba afuera esperándolo con un cuchillo. Así fue como hicieron huir a los delincuentes, sin sufrir ellos más que unos golpes. Y aunque la pelea se extendió unos minutos afuera del local, la libertad de los ladrones tenía los minutos contados. Pocas horas más tarde, todos fueron detenidos. Quedaron con prisión preventiva mientras dure el periodo de la investigación. Los imputados resultaron con lesiones leves. Lesionados en sus cuerpos, heridos en su orgullo, igual que este otro solitario ladrón que intentó robar en un negocio de barrio en Punta Arenas y que tuvo que usar un gas pimienta para defenderse de una enfurecida víctima que a punta de golpes con un escobillón lo sacó de su local y con varios chichones como único botín.